... Sí, la verdad es que es bastante preocupante que nos tengamos que juntar bastante seguido por todas las mujeres que son asesinadas a lo largo de los meses y las semanas y ahora es por la chica que murió en general pico y por todas en general hoy. ¿Cómo repercute, cómo impacta esto en ustedes cuando ocurre esto con tanta crueldad como lo que pasó? Bueno, la verdad es que nos afecta a todos, ya sea que no las conozcamos o no sea parte de nuestra familia o de nuestro círculo de desempeño. Nos afecta saber que el día de mañana podemos ser la próxima o que puede ser nuestra hermana, nuestra prima, nuestra amiga, es lo que digo siempre, siempre puede ser una que conozcamos y mientras podamos luchar por las que ahora no tienen voz y por las que su familia se preocupa todos los días, es mejor para todos porque que sepan que tienen un lugar en el que son apoyados y que el día de mañana cuando a ustedes les pase algo, las que van a estar vamos a ser nosotras y todo el movimiento porque entre nosotras nos vamos a apoyar siempre. Terrible, nosotras realmente lo que queremos es una declaración de emergencia, una emergencia nacional por violencia de género porque nos siguen matando, nos siguen desapareciendo, nos siguen violando, nos siguen pegando y bueno, el femicidio es lo más grave que ha sucedido y bueno, justamente ahora en pico esta chica tuvo la terrible desgracia de ser una víctima más y no queremos más víctimas, no queremos más víctimas, paren de matarnos. Eso es lo que venimos a decir aquí a la plaza. Sí, la idea de que todavía se sostiene en la sociedad, la idea del femicidio como una práctica pareciera naturalizada de los hombres violentos hacia nosotras como mujeres y la gran, digamos, la gran contrariedad en la justicia porque ustedes sabrán que hoy que condenaron a un año de prisión en suspenso a una compañera por besarse, por no aceptar la disidencia, ¿no? Pero también es una manera de disciplinarnos a todas las mujeres, ¿no es cierto? ¿Ven una mirada así ajena de la justicia con respecto a estos hechos que se siguen sucediendo? Las estadísticas marcan justamente que matan a una mujer en menos de 30 horas en el país. Exacto, sí, sí. Más que ajena, creemos que en realidad la justicia, los jueces y algunas juezas, pero sobre todo los jueces, actúan sin perspectiva de género, nos siguen invisibilizando, nos siguen ignorando. Y esto que vos decías recién, que hasta parece que todas y todos estamos ya naturalizando que todos los días matan a una mujer, como dicen las estadísticas, ¿no? Es terrible, es terrible. Si vos te ponés a pensarlo, decís, ¿cómo? Ya naturalizamos que una por día nos maten. Es una cosa terrible. Como siempre decimos, las muertas las ponemos nosotras. Es un riesgo ser mujer y sí, comparto lo que decía mi compañera de la justicia. En realidad nosotras exigimos que en todos los ámbitos haya perspectiva de género. Va a ser la única manera de poder ir disminuyendo estas estadísticas terribles.